Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, pues en esta ocasión vamos a averiguar cómo se vería Kima, la carismática hija de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, si fuera adolescente. Así es, esta pequeñita apenas tiene dos años de edad y heredó toda la belleza de sus padres. Sus padres que son atractivos, son talentosos, son jóvenes, son exitosos. Bueno, pues le pasaron muchos rasgos de esta belleza, de este ángel, de este carisma, la chiquita, a Kima Sofía Pantoja Loaiza, que nació en el dos mil diecinueve, cuenta con dos añitos de edad, y bueno, gracias a la tecnología de hoy en día, con fotos y videos, podemos analizar cómo se verían los niños, adolescentes, un poquito más adultos, incluso ya viejitos, ¿no? Ya que, pues ya no nos tenemos que estar imaginando cómo se verían nuestros hijos a tal edad, ya con un simple foto, una simple video, descargas algunas aplicaciones, algunos programas de edición, y listo. Y bueno, el día de hoy vamos a ver cómo se vería esta carismática hijita de esta exitosa pareja de youtubers en su adolescencia. Y es que como dice el dicho, lo que se hereda no se roba, esta chiquita Kima ha encantado a millones de los seguidores de sus papás, y es que tal pareciera que les robó todo el carisma y todo el ángel para lucir increíblemente natural, espontánea, adorable, frente a las cámaras. Es impresionante que la niña parece, pareciera que nació para vivir frente a las cámaras. Y bueno, aquí vamos a ver cómo luce de adolescente, tomamos las fotos de sus papás, aquí tenemos fotos, tomamos los rasgos biométricos de sus padres en diferentes fotos, tomamos la foto también de Kima, y bueno, aquí están los resultados. Miren, así se vería, vamos a hacer varias pruebas de ver un mapeo en general, cómo se vería. Aquí vemos, la verdad, la primera muestra es increíble, o sea, lucería a la niña para tener entre 15, 17 años, muy muy guapa, era obvio, iba a heredar la belleza tanto de su madre como de su padre. Y miren, pues aquí lo tenemos, aquí tenemos otra muestra de los rastros biométricos de su papá y su mamá. Una, otra vez tomamos los rasgos biométricos de la pequeñita en cuestión de Kima, y miren, aquí ya vemos, pues este, en diferentes formas, ¿no? Sí, increíble, la verdad, nos asombra lo que hace la tecnología en día. Aquí tenemos otro resultado de Kima, aquí está grandecita, así es, aquí tenemos otro resultado de la chiquita, aquí la podemos ver, que la verdad, ella es una mezcla perfecta tanto de su padre como de su madre, o sea, a veces por momentos le da el gatazo más a Kimberly, a veces se parece más a su papá, por momentos tiene una mezcolanza, una fusión increíble de los dos, o sea, no predomina ninguno, ambos, ahora sí que ambos colaboraron con su granito de arena, con esta carismática chiquita, no con esta nenita que es una ternura, una lindura. Miren, vemos más rasgos, aquí la tenemos, así es, ¿no? O sea, de que va a ser una belleza, una rompecorazones total, lo será, no, no, aquí miren, aquí vemos otra vez, tomamos los rasgos biométricos de su padre, de su madre, en distintas fotos, para tener este, pues una mayor perspectiva de sus rasgos físicos, sobre todo de sus rostros, y miren, tomamos otra vez los rasgos de la pequeñita, y aquí tenemos cómo va a lucir, ¿no? Impresionante, impresionante, la futura proyección, la verdad, no me sorprendería que no se alejara nada esta proyección, ya cuando ella tenga quince, dieciséis, diecisiete añitos, va a lucir, pues ya lo podremos ver, ¿no? Cómo luce, pero la verdad, no le está fallando nada esta, esta proyección digital de cómo luciría Kima, así es, miren, la verdad, impresionante, ¿eh? ¿Ustedes qué opinan? ¿Les agradó a ustedes esta futura proyección de cómo luciría Kima en su adolescencia? Va a ser guapísima, o sea, guapísima, y pues, ahora sí que carismática, con millones de seguidores, ya, antes de nacer ya tenía millones de seguidores, bien, aquí tenemos diferentes, este, apreciaciones de Kima adolescente, la verdad, me quedé muy sorprendido, ¿eh? Muy sorprendido de cómo luciría Kima, ahora sí que muy guapa, muy carismática, no, no, este, desatinó este programa de edición de una futura proyección a Kima, aquí vemos, ¿no? Sí, me quedé con el ojo cuadrado, ¿ustedes qué opinan? ¿Esperaban esto? ¿Qué les parece la Kima adolescente? ¿Les agradó? ¿No les agradó? ¿Creen que va a ser más guapa? ¿Menos? Comenten, cuídense, los quiero mucho y bye bye.